En El Salvador, siempre hay un lugar por conocer. En Picante Sabroso presentamos... ¡Turisteando! Familia, me encuentro aquí en Tropic Club y estoy con Víctor Hernández para que nos dé información de este bonito lugar. Víctor, ¿qué tal? Gracias a Dios, bien. Aquí, gracias a Picante Sabroso por la visita que nos hace a Tropic Club. Claro, es un lugar muy bonito que está, digamos, en El Cuco, esta linda playa que toda la gente le gusta visitar. ¿Cuáles son los servicios que tienen aquí, Víctor? Nosotros aquí tenemos lo que es servicio de restaurante, servicio de hotel, lo que es un bar, un pequeño bar cerca de la playa, con todo lo necesario, las necesidades que a usted como cliente le interesa. Ok, y lo interesante es que cada habitación tiene el nombre de un departamento. Casi todas las habitaciones. Están lo que son las familiares que solamente tienen suite, no tiene departamento, casi todos los departamentos. Ok, digamos, ¿qué precios manejan acá? Está la suite familiar que cuesta 125, un aproximado de 6 a 8 personas con dos habitaciones. Está la de 85 dólares que es para 4 personas máximo y la de 100 dólares que es para un máximo de 4 a 6 personas. Servicio de restaurante, a la carta, ¿hay de todo? Servicio de la carta tenemos lo que son cocteles, pescado frito, mariscadas, en lo que es mariscos, carnes, pollos, hay de todo. Ok, perfecto. Y exactamente, yo sé que la gente conoce la playa El Cuco, pero ¿para ubicarla? La mejor ubicación es entrando del Cuco a mano izquierda, como un kilómetro y medio, kilómetro y medio. Ahí van a ver el rótulo de Tropic Club y para ubicarse mejor. Ok, perfecto, Víctor. Pues muchísimas gracias. Ya la gente ya está informada para que visite Tropic Club aquí en El Cuco. Seguimos con más. Picante Sabroso presentó Turisteando.